Este es el terminado de una desinfectación de tinaco, estaba contaminado sin tapa y ahorita estoy dándole el último terminado que es el secado, después de verlo vaciado, verlo tallado, verle quitado la lama que tenía muchísima. Y eso es lo que pasa por estar un tinaco destapado, se derriman aves, van a tomar agua, se caen, se ahogan, la gente no se da cuenta hasta el último, ya es cuando nos llaman a venir a desinfectar sus tinacos que ya están bien negros de contaminación. Y así damos el terminado ahora de este trabajo ya desinfectado. Esta es una paloma que estaba dentro de un tinaco y esta es la lama que había dentro de ese tinaco. Las palomas se ahogan dentro de los tinacos cuando los tinacos no tienen tapadera y al no tener tapadera las palomas que se bajan a beber pues se ahogan, se quedan ahí dentro. La solución es muy sencilla, basta con ponerle a ese tinaco la tapadera, lavar y desinfectar el tinaco para que esté en perfectas condiciones de uso. Estamos lavando a un tinaco que tenía lama, había muchísima lama en las paredes. Y ahora ya está, ya está rastallando manualmente. Es desagradable estar aquí, es sucio, pero para eso entramos con trajes especiales, equipo de seguridad y equipo de limpieza. Podemos apoyar la limpieza del tinaco, desinfectarlo y viajárselo como nuevo. Estamos aquí lavando el tinaco, está infectado, tenía mucha lama pegada, una palomita muerta ahí afuera que seguro la habían sacado de aquí porque está destapado, no tiene tapadera y es la causa que se hace mucha lama. Se deslucia muy rápidamente el agua y se contamina. Esta es la limpieza de un tinaco y afortunadamente contamos con la presencia del cliente que está viendo cómo le hacemos el servicio hoy. Realmente me sorprende cómo se encontraba porque no tenía tapa, estaba realmente muy sucio. No sé cuánto tiempo estuvimos así en casa, pues utilizamos esta misma agua para lavarnos y que pillamos los dientes y es sorprendente que estábamos rocibos con esta agua. Y bueno, que encontramos a estas personas, veo que está ya realmente limpio, aunque le falta, pero está subiendo el proceso y vamos a estar muy tranquilos con esta agua, agua limpia en casa nueva. Estas son las labores de limpieza y desinfección de un tinaco que estaba contaminado. Este estaba contaminado con la presencia de lama y una paloma ahogada. A veces nos toca ver casos en los cuales hay hasta pañales, hemos sacado gatos, animales, palomas que se ahogan o a veces dejan material para construcción o a veces dejan cosas aquí adentro de los tinacos. Se recomienda que se lave con regularidad el tinaco y el aljibe en su casa. El tinaco cada seis meses cuando menos y el aljibe cada año. La labor de limpieza de un tinaco, estamos desinfectando, ya estamos dando lo que es la segunda parte, estamos tallando, ya se talló, ya ahorita lo enjuague, lo estoy enjuagando. Sigue sacado de agua, sigue enseguida tallar el fondo, sacar esa agua y darle otra enjuagada con agua limpia. Para lavar y desinfectar un aljibe se requiere materiales, productos, una serie de métodos o técnicas necesarias para saber qué se necesita, cuándo y cómo. Este es el caso de un aljibe que estuvo, de un tinaco contaminado con la presencia de lama y palomas derivado de falta de tapadera. Es recomendable en procesadoras de alimentos que siempre haya un control estricto en los depósitos de almacenamiento de agua. Y también, claro, en los lugares particulares, en oficinas, en kinders, guarderías, restaurantes, hospitales, restaurantes, hoteles y todos esos lugares donde haya uso de agua. Este es un tinaco ya limpio y desinfectado. Después de la limpieza y desinfección, ya está en condiciones de uso humano. Estaba originalmente lleno de lama porque había aquí una paloma ahogada que se cayó por la falta de tapadera. Y también había lama porque los contactos de las rayas del sol con el agua generaron la lama. Dejar un tinaco así de limpio y desinfectado después de haber estado contaminado no es fácil. Se requieren productos especiales, biodegradables, que no afecten al humano. Nosotros no utilizamos cloro para evitar que luego se le destiñe el pelo a las personas o se manche la ropa. La limpieza de la desinfección del tinaco debe de hacerse con regularidad. Cuando menos cada seis meses. La limpieza de la desinfección del tinaco.